Por parte de Acción Nacional, estamos en toda la disposición de revisar cualquier reglamentación en ese sentido, siempre y cuando el fondo o lo que se busque en las distintas adecuaciones que se puedan o no puedan hacer, sea uno mejorar la competitividad, que sin duda eso ayuda a cualquier empresa, quiero ser muy enfático, no nada que sea puntual para una sola empresa, sino que sea algo donde mejore la competitividad, donde sin duda pueda generar condiciones económicas mejores también para la población y que estas regulaciones incentiven a la inversión y no incentiven a otra cosa. Yo creo que en ese sentido tenemos la obligación de hacerlo en este rubro y en otros, ya que la economía de este incentivo es de esa manera para levantar en una situación complicada que está hoy y seguramente vendrá más con todo lo que está pasando y se tendrá que enfocar muchos recursos a temas prioritarios y hoy tenemos que buscar ser creativos para poder generar sobre todo mejores condiciones económicas en Yucatán.